...de la Escuela 2051 de San Rafael, que va a vivir un momento muy importante para cualquier institución educativa, como es la imposición del nombre. ¿Por qué no nos cuenta? Sí, este viernes, en la mañana, a las 10.30 horas, se va a realizar el acto de imposición del nombre. El nombre que ha elegido la comunidad y un grupo de directivos, profesores y supervisores, es el de la profesora Marta Capitanelli de Sánchez, una docente muy destacada en educación especial, primera docente de educación especial en San Rafael, que se desarrolló su carrera como docente, directora maestra, supervisora y que además gestionó la creación del profesorado de educación especial en San Rafael, por lo que es un gran orgullo para todo el sur mendocino y sobre todo para la comunidad educativa. Yo dije el número de la escuela, ¿cuál es la 2051? La escuela número 2051 fue creada en el año 2011, está en el distrito de Gush, una sede y otra sede en el distrito de Montecomán, que antiguamente era el aula satélite de la escuela Padre Carrones. Al crearse esta escuela se fusiona como 2051. ¿La especialidad? La especialidad, tenemos débiles mentales, pero hay distintas discapacidades en la escuela. ¿En qué va a consistir el acto? El acto es un acto muy simple, muy especial, donde queremos sobre todo homenajear a la profesora Marta, muy emotivo, donde se va a hacer el descubrimiento de la placa con el nombre, nos van a acompañar muchas ex-docentes que han trabajado con ella y toda la comunidad ha trabajado mucho por este acto, así que bueno, sobre todo un acto emotivo y con mucho cariño, especialmente para ella y los chicos también han preparado unos numeritos para homenajearla y toda la comunidad ha trabajado sin descanso y sigue trabajando hasta el fin.